Ahorita el señor representante de NICAR con su compañero también de NICAR están sacando sus cositas para meterlas en su habitación que es una habitación que también tienen dentro del hospedaje gracias a... nos han ayudado para poder liberar este espacio para poder alquilarlo, usarlo, disponer así que ahí están llevando las cositas